Continuamos con más mods en Dragon Ball Xenoverse 2, esta vez trayéndoles este personaje de la serie creada por los fans, obviamente la serie de Absalon, Dragon Ball Absalon, por ahí chequenla en Youtube, está bastante chida también esta serie creada por los fans y este es Piccolo, este personaje de Piccolo Absalon, se ve bastante chido como pueden ver aquí, me gusta el diseño del personaje, obviamente tiene por ahí algunas marcas en el cuerpo que normalmente Piccolo no tendría, también lo que es el traje de color negro, por ahí el pantalón se ve bastante chido y bueno por aquí vamos a ver algunas de las habilidades, supuestamente este tiene una transformación que se aplica con esa versión de Super Saiyan, vamos a ver que aspecto adquiere este personaje con la transformación, tenemos ahí un impacto gravitatorio y unas cuantas habilidades que bueno y ustedes muchos podrían conocer también en el juego, vamos a jugarnos aquí un combate, un combate que les parece ahora que está de moda lo que es, todo lo que es acerca de la película que se viene de Broly ya en enero 19, ya estoy esperando para ir a ver a esa película, vamos a jugar, es un combate contra Broly, a ver si podemos contra este, que bueno vean las estadísticas que tiene on ahí, está super OP, está bien cheto, pero no importa, vamos a darle con todo este Broly, no le tenemos miedo on, yo no soy Kakaroto, yo no soy Kakaroto, pero igual intentaré patearte el trasero, muy bien vamos a comenzar este gran combate, Piccolo Absalon contra Broly de la película, que bueno, está bastante cheto, vean nada más el poder que tiene, o sea, el poder que tienes, es grandísimo, la cantidad de vidas que tiene, no sé si voy a poder contra este huevón, pero está bastante poderoso, bien buenísimo ese, vamos a acabar la carga máxima, a usar la carga máxima que me estoy trabando aquí, de tanto que me está pegando este Broly, vamos a intentar transformar en Super Saiyan, debería ser de la versión de Dios Absalon, de Piccolo, de Piccolo, cuidado, ok, ok, no sé qué intento hacer, pero qué, pero qué rayos, oye, esa fue la transformación de Broly, bueno, ustedes la pudieron ver, no puede ser que se ha transformado, ahora sí está bastante molesto, cuidado, el Namekusein contra Broly, uy, qué buenísimo ahí, ay, no puede ser, me lo regreso, está buenísimo este combate, no puede ser, ya me emocioné, ya me emocioné aquí, venga, vamos a darle con todo el Super Movimiento de Namekusein, Dios, está buenísimo este combate, cuidado, vamos a intentar cargar un poco más, ay, vamos a intentar cargar mi Jhin, bien, bien, ahí rechazando, rechazando el poder de Broly, vamos a intentar cargar un poco más mi Jhin, ay, necesito recuperar mi resistencia, porque no tengo para quitarme algún combo que me pueda llegar a pegar, estoy intentando que me aleje así, de esa manera, este mapa también está bastante chido, eh, descargueselo por ahí, del pack de mapas que ven, ay, no manches, me ha dado algo, espera, vamos a recuperarles con algo de vida, cuidado, cuidado con ese poder, ay, no sé qué, no sé qué pasó ahí, no pensé que me fuera a pegar con ese poder definitivo, no manches, me está bajando muchísima vida, eh, a la madre, bueno, me patio el trasero, me patio el trasero Broly, tiene bastante poder ahí, está bastante cheto, no importa, ¿qué les parece si nos aventamos otro combate? A ver si ahora sí le ganamos, vamos con la ronda número 2, el segundo combate, intentando recuperarlo después de la paliza que me dio en la primera ronda, cuidado, les digo que este, no, es que Broly está bastante cheto, Broly está bastante cheto, no sé cómo, no sé cómo le voy a vencer, la verdad, pero voy a intentarlo, adivinan los movimientos, se le cae a su resistencia rapidísimo, ahí no sé cómo me engañó, no se me apareció atrás sin adelante, oye, ¿pero qué? ¿pero qué rayos está pasando, señor Stark? No sé qué está pasando ahí, me dio el patio todo, no sé qué está pasando ahí, no lo he probado tan fácil, me esquiva muy bien, muy bien, y ahora no se puede escapar de mi combo, tampoco de mis poderes, vamos a, vamos a aprovechar, no sé qué sucedió ahí, no sé qué sucedió ahí, porque estaba a punto de pegarle con mi poder, y de repente se recuperó toda su energía, cuidado, está a punto de transformarse, oh, ya sabía que se iba a transformar, bueno, vamos a ver si puedo cargar un poco, mi ki, no puede ser, ya me vi otra vez, a ver si puedo cargar, bien, toma, Macaco San Paul, ah, no puede ser, bien, bien, le pegué, le pegué, le pegué, le pegué, tengo que intentar recargar mi vida también, bien, alcancé a agarrar una cápsula de vida, a ver si con eso le puedo ganar, está bueno el combate, no puede ser, ya me bajó toda la cápsula de vida, que me había, que me había ayudado, por eso no tiene ni siquiera caso, agarrar cápsulas de vida, porque luego no te gana, nos transformamos en Super Namekian, Namekian Dios, lo bueno que él no tiene para esquivar mis movimientos, bueno, ya se le cargó, de hecho, y luego, toma eso, bien, Macaco San Paul, está a punto de pegarme el con un super ataque definitivo, este combate está bastante chido, gente, vamos a agarrar mi última cápsula de vida, bueno, me queda una más al parecer, lo que se me hace bastante justo, pues, porque él también tiene, él también tiene como, cinco barras de vida, bueno, mientras que yo no más tengo como dos, así que se me hace justo agarrar unas cápsulas de vida, para tener un buen combate más pareto, si no, yo no hubiera ganado, no, es que ese, Rolly, cheto, solamente con un, con mi personaje principal, o con el personaje de Goku, o Vegeta, Super Saiyan Dios, tal vez le podría dar batalla, porque no me cruce ahí, es bueno, pero, no lo suficiente, tiene bastante poder, no puede ser, no sé cómo me dio ahí, y una vez más, o sea, me pegó los poderes, tres, no puede ser, carga rápido, y encarga de energía, mi última, mi última cápsula de vida, tengo que hacer algo, tengo que vencerlo, vamos, vaca con Sanfón, no, no puede ser, me voy a bajar toda mi vida, bien rápido, no puede ser, no puede ser, super chetos de Broly, saquen esos hacks, o sea, no manches eso, qué onda, bájenle el poder, ese cheto ese wey, me cago en un combo, y con dos poderes, y bueno, este fue el mod, de Piccolo Absalon, obviamente, si juegan contra un Broly, super cheto, van a ocupar más, que un personaje, para vencerlo, bueno, como pudieron darse cuenta, bueno, espero que les haya gustado, este gameplay, está bastante chido el personaje, se los recomiendo, sobre todo, si te gusta la raza, Namekusein, Piccolo Absalon, muy chida la miniserie, también chéquenla por ahí, en YouTube, si quieres ver más, Dragon Ball Z number 2, en el canal, más mods de este juego, apoya, dejando tu like, a este video, y nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias!